Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal y bueno, en esta ocasión ya vengo con el haul de abril, ¿sí? de este mes que hoy es día 30, entonces bueno, vamos a hacerlo ya y que os lo pueda subir en unos días, en breve he comprado poquitas cosas, ¿vale? ya os lo digo pero bueno, por hacerlo o porque lo hago cada mes y ya está, está este bicho aquí, tocando las narices ¿a que sí, amor? ¿qué? ¡no! si es que me llenas de pelos, ¿qué no lo ves? va, tira, tira que no voy en pijama y me llena de pelos el bichito este a ver, pues voy a empezar por lo que menos tengo que son dos cositas de... ah no, me he dejado dos cosas, ahora vengo vale, ahora sí compré dos cositas en Slacker y luego he comprado hoy, justo, que ya no me acordaba por eso un par de cositas, tres cosas de otra perfumería ¿vale? entonces os voy a empezar a enseñar lo de Slacker que entré buscando una mascarilla porque necesitaba ya alguna mascarilla y no tenía por casa las había gastado y bueno, las de allí me acuerdo que me gustaba lo que es el formato y me compré esta mascarilla regeneradora regeneradora de esta marca de Rilanja, que yo creo que es la marca de allí de aparte de basic, de maquillaje pues esto de aquí lo pone en un montón de idiomas que no entiendo y bueno, van dos particiones que es lo que me gusta y bueno, aquí tenéis la cantidad y nada, detrás ¿qué pone? a ver si lo encuentro en... si, mascarilla regeneradora alisa, hidrata la piel modo de empleo bueno, lo típico dejar actuar 10, 15 minutos y ya está ya está entonces me gusta mucho porque aparte de venir así partida en dos para que no la tengas ahí abierta y yo que sé, me da un poco de manía aparte lleva estos dientecitos que pues lo abres por aquí y ya está ¿no? y en el otro lado a ver, aquí lo mismo entonces eso me gusta mucho y creo que me costó no me acuerdo la verdad pero un euro un euro veinte o así más o menos no me acuerdo ya os digo ahora mismo lo compré a principio de mes y no me acuerdo y luego estuve mirando un lápiz de labios rojos para perfilarme y que me quede luego mate como este labial pero en perfilador entonces escogí de... aquí sí que el 03 automático que es un rojo no tiene... bueno, 03 es el numerito y nada es este de aquí es un rojo normal os lo voy a enseñar aún no lo he usado y no os puedo decir si me gusta o si no pero en cuanto lo utilice pues os comentaré que tal si me queda mate si me dura o... o esas cosillas porque tenía un rojo pero no era rojo rojo normal y quería uno era más rojo con un punto rosa de frambuesa entonces quería uno rojo bueno, luego paso a esta perfumería que es lo que he comprado hoy Gota que está en Barcelona en Travesera de las Cors me ha dicho la chica porque le he dejado un currículum ya aprovechando y bueno me ha dicho que solo hay una tienda en Barcelona de esta perfumería que es la que está allí y luego el resto están en Lleida así que bueno me ha venido un olor extraño al abrir la la bolsa bueno he ido a cotillar Essence y he comprado por un euro que estaba rebajado y es de una colección creo yo no sé si esto es de colección a ver si lo veis vosotras Stays no sé qué pone Waterproof es un lápiz negro no pone el tono o al menos sí 02 Staring Brown y nada es un marrón es un marroncito es bastante durito es bastante dura la la destolamina pero bueno mejor porque así es más duradero lo que no sé ver es que he intentado girar esto para subirlo o algo porque no parece que se le pueda sacar punta a esto porque no tiene es plástico o sea no sé y luego aquí pues he intentado enroscar no hace nada y si lo sacas pues no hay nada hay esto un vacío así que no lo sé si sabéis lo que es esto o como se saca punta a esta cosa pues si me lo decís porque estoy perdida ahora mismo no sé y esto me ha costado un euro y luego he cogido dos esmaltes porque los he visto y se me han mega antojado he cogido estos dos ya de cara al veranito de los color and go un azul que yo no tengo ningún color azul así y un rosa que tampoco tengo ningún tipo de tono rosa así entonces el azul es a ver los dos son mate si los dos son mate no tienen glitter ni brillos ni nada este es el 128 let's get lost ahí lo ves muy muy bonito y luego el rosita que también veis que no tiene destellos ni nada es el 106 free hacks hooks muy bonito también y nada pues para hacerme uñitas ahora de de veranito eso por ahí los esmaltes me han costado uno con 99 cada uno como siempre y luego ya pasó a primar que es donde tengo más cositas que fui a comprar algo de ropa de hecho quería pantalones y no hubo manera o sea no hay alguna que tenga pantalones de primar que me sepa decir mmm cuáles son medianamente no sé altos de cintura tampoco pero una medida normal que no sean de esos que te sientas y se te ve todo el culo de estos a ver si me sabéis recomendar algo porque además los shorts yo los busco que sean que tengan un trocito de tela debajo de culete vale y es que no todos los shorts que encuentro son de brava tipo brava y yo no puedo ir con eso porque mis muslos son medio gorditos y yo que sé me da vergüenza no quiero y nada os voy a enseñar una cosa que es puro amor que os puse una fotito por instagram las que me seguís por ahí y os enteráis antes de todo así que ya sabéis corriendo a instagram tenéis los enlaces aquí abajo y nada a ver que tengo aquí el super ticket bueno super ticket para luego que solo lo ponga arriba y ya está los precios bueno vale si me acuerdo de los precios vale el pijama que os voy a enseñar que cuando lo vi dije esto es amor tenía otro cogido que era una camiseta gris creo y luego dentro el pantaloncito corto que quería uno de pantalón y que fuera corto el pantalón era con labios y labiales y blanco y yo decía me muero de amor labiales ya está este y lo tengo cogido cuando luego veo otro y digo amor amor infinito entonces no me podía llevar los dos porque no me quería gastar tanto aunque es muy baratito vale 6 euros pero al final dejé de los labiales y me llevé este y os enseño como es la camiseta que es que es una preciosidad es gris y rosa a ver que saque las manguitas que vienen así para dentro vale es esta preciosidad de aquí y pone total nerd y es precioso es precioso se parece a mi arare y bueno cogí la talla M esta que equivale a la 42-44 y deciros que si tenéis pecho y tal como yo pues me queda bastante holgadita vale así que si soléis utilizar la 42 o así de camiseta pues os va a venir perfecto así es la camiseta y luego lo dejo por aquí el pantalón que viene todo el todo el pijama incluido vaya en los 6 euros el pantaloncito es esta cosita tan bonita de aquí esta cosita tan bonita de aquí que lleva este estampado tan mono rosa con el esto de nerd y y vaya es que es precioso así por detrás y por delante pues lleva este lacito para anudarlo pensaba no se lo veía muy grande como si se me fuera a caer o algo pero bueno me viene un pelín grande que ajustándolo un poquito ya está pero vaya es que las tallas claro de arriba me viene bien pero claro de abajo se me cae un poquito pero eso como me pasa con los bikinis y con todo que de hecho le vi a no se quien el otro día que se había comprado un bikini de primar y que tenía miles y por 7 euros y pensé vale tengo que volver y comprarme un bikini ahora me ha cogido el ansia así que nada este del pijamita es precioso ya lo veis luego he comprado unas bailarinas que ya las he estrenado y me han hecho una herida mortal en el tobillo así que bueno son estas bailarinas de aquí tan bonitas coral con estas florecicas y tal muy 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 bonitas super bonitas estas me costaron 5 euros ¿qué es esto? ah vale sí estaba mirando el ticket y me quedaba flipando bueno estas bailarinas me costaron 5 euros super bonitas es verdad que yo para los zapatos soy un poco especial ¿no? y me duran 2 días entonces prefiero comprar las bailarinas en primar que no en blanco también me gustan mucho y me duran pero las acabo rompiendo todas entonces no vale la pena de forma de caminar o no sé siempre me pasa y luego vi unas zapatillas así tipo victoria que me enamoraron ya sabéis que a mi el leopardo me encanta y me cogí estas que son preciosas 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 así así el estampado leopardo son normales y corrientes y nada esto con vaqueros o tal o con shorts o con alguna faldita incluso pues me gusta mucho y me costaron 4 euros que esto es aún uy me muero tengo una alergia con los árboles que hay por aquí por Barcelona bueno me costaron 4 euros ya os digo que tiene el precio aún no la no la he estrenado oh que mal vale y os enseño un cinturón que también he comprado y justo llevo puesto entonces os lo enseño como pueda bueno a ver o a ver así no se ve a ver este cinturón color coral con estas florecitas y me costó 1,50 super bien de precio y encima me pega con las con las bailarinas así que genial y nada esto es todo lo que tenía que enseñaros de este mes espero que os haya gustado y nada decídmelo que habéis comprado o si tenéis algún vídeo en vuestro canal de vuestras compras y me paso a verlo ya sabéis que enlaces de interés aquí abajo en la cajita de información si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y nos vemos en un próximo chao